Ya llega con Gasparín la diversión sin fin Sus amigos y él nuevamente aquí sonrisas traerá para ti Ya llega con Gasparín la diversión sin fin Con su gran bondad, él da su amistad y no le importa la edad De sus amigos conocerás al que no es muy capaz Y verás también al que vive bien burlando a los demás Hay quien te conquistará el corazón y quien trae toneladas de ansios Amigo de Gasparín es todo un orgullo ser Más amigos él quiere tener Él desea que uno más seas tú Cielos, ojalá la gente no se asustara al verme Pasen por aquí amigos, vean la luna por solo 10 centavos Pasen, admiren el mar de la tranquilidad La luna con todos sus cráteres Pasen, pasen ¿Puedo ver señor? Claro que sí hijo, por solo 10 centavos ¿Cuándo ver le ganzón es que es un fantasma? ¿ interf protegería welfare? La luna con El blanco La espérja Guardarán